...de chuzas y munchos en revuelo, a la que nos remora hazañas inmortales de abuelos que nos honren con ser nuestros amigos. ¡Aplausos! 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 ¡Apuntos! ¡Gracias! 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 para dar por qué, para dar por qué. La búsqueda que habrá de aquí no es pasar, de aquí no es pasar. La búsqueda que habrá de aquí no es pasar, de aquí no es pasar. Que ahora falla lo mismo, que de los siete, que nadie lo hace, que de los siete, 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 que de los dos, que de los siete, La ciudad de Tucumán, estaba llena de los flores, y hernales de ciudadanos. Por la noche, se amaban varias penas y varias desventesas. Se había esperado mucho, para declarar la independencia. Y la gente, quería expresar su alegría. En la casa histórica, el baile se armó en el salón principal Allí estaba la orquesta y algunos paisanos de carreros Porque se bailaba en minuel, pero también en zampa Entre los que mejor bailaban, se destacaba el general del grano Que no se despegó en toda la noche de la muy bonita Dolores de Higuera Y la suya madre de su hija Los patriotas encontraron en la música y las dulces danzas vernáculas Un bálsamo revivificador que los sostenía en su lucha Gustavo Anderiminoes